Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar cómo he realizado este maquillaje. Voy a tomarme ahora unas copillas con una amiga en el centro de Sevilla. Estamos en agosto, entonces hace bastante calor. De hecho, con el pelo suelto tengo bastante calor. El maquillaje que me voy a realizar es muy, muy sencillo. La protagonista es una sombra en crema que es muy fácil de aplicar, muy rápido. No llevo base de maquillaje, lo que llevo son productos sobre todo en polvo. Y nada, simplemente me apetecía compartir este maquillaje porque también voy a utilizar algunas cosas que no he enseñado mucho por el canal. Para el pelo, lo he tenido recogido durante todo el maquillaje y lo único que me voy a hacer es aplicar el protector del calor que os enseñé en el vídeo donde explicaba el proceso del pelo y las compras que había hecho. Y comentar que este es el tono que se ha quedado después de lavar. Y simplemente pues voy a... No sé cómo va a llegar el pelo a Sevilla, la verdad. Espero que se esté bien en el metro. Pero bueno, creo que no tengo que comentar mucho más. Voy a comentar sobre los productos que estoy utilizando en el maquillaje. Si te gusta este tipo de vídeo, por favor, dale like. Coméntame lo que te apetezca, si has probado algunos productos, si me recomiendas otros. Y qué te parece el maquillaje también. Espero que te guste y te quedes a verlo. Empezamos con el tutorial. De acuerdo, comenzamos el maquillaje utilizando crema de protección solar. Como he comentado al inicio, en la introducción. Me voy ahora a tomar algo con unas amigas al centro de Sevilla en agosto. Así que mi plan no es utilizar mucho producto. Va a ser un maquillaje bastante sencillo y muy simple, muy rápido. No va a tener nada de complejidad y no va a tener mucho producto. Protección solar sí que es necesario porque si no, te quemas enterita. Y mientras dejamos que se absorba, voy a utilizar productos de preparación en varias partes de la cara. Vamos a utilizar la prebase de sombras, que yo, como siempre comento, estoy utilizando la de Balm, pero no me entusiasma. Pero claro, no me voy a comprar otra. Mientras tengo esta, el envase está roto y ya no sale por arriba, ya me sale por aquí por el lateral. O sea, no me disgusto, hace bien la función, no me crea pliegue. Las sombras permanecen bien, pero hay más baratas que pueden funcionar igual. Entonces, por ahora no voy a repetir con ellas cuando se me termine. Por otra parte voy a utilizar el Pre-Pump Prime de Labios de MAC, que este producto sí que me encanta. Me queda súper poquito esto, ya no sale más. Y este sí que me tengo que hacer en cuanto se me termine. Y voy a utilizar también de MAC la Pass Rooms Pounce Eye Cream. Es una prebase para el contorno que alisa el contorno que da gusto, es una bestialidad. Y en serio, me encanta. Para el resto como preparado solo voy a utilizar este producto, que no lo he utilizado antes. De hecho, es el Premier Water de Primark, pero es que en el rostro no voy a utilizar base, no voy a utilizar productos en crema. Así que simplemente me voy a dar con este. Después utilizaré el polvo y por último el fijador de maquillaje, sobre todo para que el polvo permanezca más tiempo porque no tiene ninguna base debajo. Voy a ver cómo es esto. No lo he utilizado, ya va por aquí. Porque como no, a mí se me derraman las cosas y se ha derramado. No huele nada mal, la verdad. Dice que no tiene alcohol, ni aceites, ni siliconas. Me gusta bastante el dispensador que tiene. Es bastante bueno. El bote también me gusta mucho, aunque si no se hubiese salido mejor. Pet a pontasio. Tiene sulfatos. Hombre, costando 3€. Tiene una fragancia, pero es bastante buena. Son 150ml y costando 3€ los ingredientes no serán los mejores del mundo, imagino. Pero la verdad es que está la paña también para refrescar porque hace mucho calor. Es posible que me lo vuelva a echar durante el maquillaje. Y bueno, ya vamos a los ojos y voy a utilizar esta sombra en crema. Bueno, no me la he comprado yo, me la regaló mi madre ayer porque hoy, 15 de agosto, es mi santo. Y es de Deep Blue. La compré ayer día 14, o sea que seguramente todavía la podéis encontrar. La voy a utilizar sobre todo el párpado, difuminándola bien. Después lo que voy a hacer es difuminar la zona externa. La voy a aplicar por el centro del párpado y voy a difuminar toquecitos. Con el dedo no voy a utilizar una brocha para que nos quite mucho productos. No tengo unas cuantas sombras que tienen este estilo, pero tenía muchas ganas de probarla. No tengo muchas sombras así en este formato. Son 2,50€, bastante baratitas. Y a veces sí un poco más caras seguramente no me habría animado a comprarla. Hay un tono verde que es precioso, pero ya me ha comentado una chica y es lo que pienso que no le voy a dar mucho uso. No voy a tener mucha opción de ponerme ese tono y por esa razón pues no me he hecho con ella. Aunque por 2,50€ pues mira, si no tienen muchas sombras el verde es precioso y seguramente le des uso. Está muy bien por ese precio. Pues así es como la voy a dejar. En serio, hace mucha calor. Noto los párpados fríos. Y después para difuminar los extremos, como he comentado antes, la sombra que voy a utilizar es Shooting Star. Que es esta, es un marrón bastante clarito y cálido, pero vamos, que no tiene mucha ciencia. La voy a aplicar con un pincel bastante grueso para que esté muy difuminado. Con grueso quiero decir, muy grande. Y este mismo tono lo vamos a aplicar después de poner el corrector. El único producto en crema que voy a utilizar sobre la piel es el corrector y voy a utilizar dos. Este verano la verdad es que estoy utilizando muchísimo el Healthy Mix de Bourjois. No sé si siguen vendiendo este exactamente. Creo que ya es el botecito de cristal en plan este mismo formato. Y no es de los correctores que más ilusión me hayan hecho, la verdad. Pero es del que estoy tirando. Tengo unos cuantos que también podría estar utilizando para darle salida. Pero me estoy maquillando mucho con este. Sobre todo desde que tengo el pelo en este color. Que como mencioné, pues sí que me apetecía más maquillarme. Porque a este color pues le da un poco mejor maquillar. Aunque los primeros días es verdad que no me veía sin maquillaje. Me veía súper rara y ya estoy mucho más tranquila. Espero que me vea mejor sin maquillar y todo. El otro corrector lo iba a utilizar para darme un punto de calidad. Pero realmente no es necesario. Así que solo voy a utilizar el Healthy Mix. Tengo bastantes granitos. Bueno, yo ya lo sabía desde que decidí ponerme un poco de flequillo. Que me iban a salir granitos en la frente. Mi vida es así. Y siendo verano estoy utilizando hasta para la ojera. Los polvos de sellar el rostro. Normalmente la ojera me la sello con los minerales de MAC. Que son un poco más suaves. Y estoy utilizando los de Kiko. Que creo que ya no se pueden encontrar si no es en tiendas outlet. No tengo ninguno que ahora mismo sean tan matificantes. Cuando termine muchos de los que tengo me volveré a hacer con los blots de MAC. Son geniales. Por cierto, si te preguntas por estos pendientes maravillosos. Los enseñé en el vídeo de compras de Primark. Que subí el domingo. Junto con otros cuantos que me compré por allí. Así que te dejo el vídeo por las tarjetas por si quieres ver. Voy a terminar con los ojos. Y en primera instancia lo que quiero hacer es utilizar la misma sombra que hemos usado para difuminar. Las líneas de pestañas. He estado pensando si ponerme también la sombra esta en crema. Pero creo que no. Que me voy a limitar solamente a poner esta. Y punto. Y para las lágrimas voy a utilizar el Jumbo 604 Make de NYX. Y voy a utilizar el mismo iluminador que utilizaré en el rostro. Que es el Glow Comotion de W7. Para las cejas quiero utilizar el lápiz que me compré en Primark. Que también lo enseñé en el vídeo que os he mencionado antes. Pero como es la primera vez que lo voy a utilizar y voy a salir a la calle. No sé si me va a quedar bien el tono o no. Y además es que este maquillaje no es tan cargado y no me apetece llevar una ceja muy marcada. Entonces voy a utilizar el Make Me Brow de Essence. Que lo tengo desde hace bastante tiempo. Es verdad que es muy oscurito pero tampoco es que me dé muchísimo, muchísimo tono. Y si lo controlo bien al aplicarlo pues menos aún. Para la piel voy a utilizar de la paleta Hollywood Bronze & Glow de W7. Y como colorete el tono del bronceador. Que el verano pasado lo utilicé muchísimo y este verano la verdad es que he ido súper poco por él. También es que cuando me he empezado a maquillar mucho, que ha sido más a partir de cambiarme el color del pelo. No me lo había llevado en el neceser de maquillaje a la playa. Que me encanta porque es súper sutil pero da el tono. Una forma no sé, muy sutil. Uy, ya empiezan a verse ahí rayitas extrañas. Y como colorete el que he estado utilizando todo el verano prácticamente. Que es el Fetal Power. Este colorete no me llamaba mucho la atención. Pero no me acuerdo por qué decidí hacerme con él. Y la verdad es que me encanta. Es precioso. Realmente va a ser el toque de color del maquillaje. Como iluminador, como he contado antes del Glow Comotion de W7. Que este iluminador es uno de mis preferidos y de los más baratos que tengo. Desde luego lo tengo desde hace unos cuantos años y es que es una pasada. En invierno no utilizo tanto porque tiene un tono dorado muy marcado. Y la verdad es que yo soy bastante clarita. Pero en verano sí que me doy el lujo de utilizarlo. Aunque no soy de las personas que más iluminador se eche en el mundo. Voy a seguir por los labios y ya por último terminaré con los ojos. Porque me voy a poner, como se ha podido ver en el inicio del vídeo, una piedrecita y la máscara de pestañas. Entonces para los labios voy a utilizar dos productos. El labial Dreamy de la gama Ultra Satin de Color Pop. Que es en colaboración con Catherine Lise. Y el gloss también de la misma colección que lo enseñé en el último pedido que hice de Color Pop. Me gusta bastante y también quiero darle ese tono más rosáceo. Utilizaría el gloss solo pero es que estoy siendo así todos los días. Entonces como el maquillaje no lleva tanto color pues se lo voy a portar también con los labios. El brillo lo voy a utilizar solo en el centro por así decirlo. Para darle un poco más de dimensión al labio. Lo que me queda pues son, como comento, los ojos. Voy a utilizar primero la máscara de pestañas. El rizador que utilizo es de MAC. La verdad es que estoy bastante contenta con él. Había otros que he tenido que me rizan súper doblada las pestañas. Se queda como muy marcado. Pero este la verdad es que me gusta bastante. Y como máscara de pestañas voy a utilizar la de False Push Up Angel de Maybelline que me gusta. No es mi favorita de todos los tiempos. Me gusta más la de Real. Pero también se refleja en el precio. Y bueno, esta está bastante, bastante bien. Calidad, precio. Tengo muchísimas ganas de probar la de L'Oreal. Pero quiero gastar antes esta por ejemplo. Y como he comentado voy a utilizar una de las piedecitas. En este caso he de utilizar de estas ruedas no es la que utilizo siempre de los diamantitos. Porque en el tono dorado de allí es bastante, bastante fuerte. Y he visto que aquí hay unas bolitas que son las que voy a utilizar que son de un dorado mucho más suavecito. Es verdad que es más grande de lo que suelo utilizar. Pero bueno. Lo que hago es sacar fuera las dos bolitas que vaya a utilizar. Una en cada ojo. Ahora lo que hago es mover un poco el pegamento porque ya tiene su tiempo. Lo voy a depositar en el dorso de la mano y voy a coger con este aparatejo que es para quitar las pieles estas de la uña. Lo aplico donde yo quiera poner la piedrecita. Un puntito así, chiquitito. Como comento, donde quiera aplicar la piedrecita pues lo voy a poner con la zona puntiaguda. Un puntito. Y ahora con este mismo palo voy a coger la bolita. Ya tengo ahí el pegamento. Así lo manejo bien con el dedo. Simplemente con el dedo. Hay que tener bastante cuidado con el pegamento porque se me ha pegado la parte baja. Le está mirando por ahí y por abajo. Y quita un poquito el maquillaje y lo estropea. Así que ahora me voy a dar con la Beauty Vendor. Y vamos a hacer el mismo procedimiento intentándolo manchando en el otro ojo. Ya se estaba secando el pegamento. Estoy que hacerlo más rápido. Pero claro, como estoy hablando. Y así es como se va a quedar. Entonces, el último paso ya que tengo por hacer es aplicar el fijador. El mío ya va un poco mal porque es que me queda absolutamente nada. Rezar porque no se te derrita todo el maquillaje. Pero en principio espero que no. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por favor, suscríbete para ver más vídeos de este tipo. Si no estás suscrito, comenta a mí qué te ha parecido. Y dale a like, compártelo para que lo vea más gente. Y por mi parte, pues nada más que me voy que me quedan 10 minutos y tengo que hacer las tomas de los close-up. Un besote gigante. Muchísimas gracias por estar ahí. Mua.